cortando muy bien Soriano la pelota con Gaona hacia en favor de Cobán Imperial casi cuatro minutos ya mueve hacia el frente el Kiri de León allá la jugada es con el Salamá la barrida es abajo sin falta dice el árbitro la pelota ya la pone en el suelo delgadillo allá va Daniel Yair delgadillo en velocidad intenta escapar se ganó la pelota mexicano atención esta puede ser para Santa Lucía allá está delgadillo pero está muy solo delgadillo que se muestra en la individual muy bien sale librado con Gaona Gaona que ahora sí la pierde recupera Cobán Imperial el Salamá con la pelota para ver si no es el Salamá es Almanza quiero decir que intentaba salir con el balón dominado recupera Santa Lucía abajo Lerman no toca la pelota no tampoco al jugador por eso la jugada lícita abren para Fuentes allá está regresando la pelota Fuentes para Lerman Lerman le va a pegar que buen centro al área el cabezazo pegó en el tubo y luego en segunda instancia le pega mal Gaona la pelota que buen centro el de la pelota y el travesaño que le dice que no a Gaona en la primera instancia y luego el contrarremate de Gaona salió totalmente descompuesto a las manos del guardameña Martínez que se quedó con la pelota allá viene el balón para Betancourt que la deja pasar para Almanza Almanza con el esférico jugando con Angelito Cabrera a ese de vuelta con Almanza Almanza que conduce bien abajo con fuerza la pelota Cabrera le quedó Delfino Álvarez el balón retroceden con Angelito la tiene Brandon de León abre para el Kiri el Kiri con la pelota llegó Delfino la tiene Delfino y con quién Delfino ahí está Calderón por la derecha prefiere venir antes con Tales el capitán de Cobán ex capitán de Santa Lucía campeón con Santa Lucía Tales que viene jugando con Calderón hombre que va al suelo Salmanza que se levante dice el asistente número dos por más que vocifera Almanza el árbitro central del compromiso Walter López avala la decisión de César Yashcal de únicamente ordenar el servicio de manos que le favorece la formación de Santa Lucía lateral que ya se cobra ahí la tiene Macalito que bien pisa la pelota Macalito pero en el duelo de David y Goliat ahora ganó Goliat tumbando a Macalito falta de Tales Moreira y el duelo libre es para la formación de Santa Lucía con su mal guapa seis minutos de acción en el primer tiempo ya ya tocó Crisanto con el flaco allá está Emerson Cabrera con la pelota hacia el frente que bien ganó Delgadillo Macalita de primero para Magalito Delgadillo con el área sacó el remate y el disparo Delgadillo que va hacia afuera saque de puerta en favor de Cobán que buena la que organizaron Delgadillo y Macalito esa devolución de primera instancia y la forma en la que define Delgadillo sabiendo que le quedaba para perfil zurdo por eso prefiere pegarle un puntazo con la derecha siendo este diestro el remate salió descompuesto para intereses de Santa Lucía con su mal guapa pero no deja de ser una buena jugada de peligro en el arco defendido por Martínez la pelota la está despejando Fuentes a la mitad de la cancha salta Macalito salta Calderón salta de León y el que gana es Delgadillo en el suelo la pone Calderón ahí está César retrocediendo con Roddy Barrera Barrera que abre con el Kiri allá está De León con la pelota llegó a una comete falta sigue la acción porque la tiene el Kiri luego la entrega mal reclama al árbitro pero ya el árbitro había considerado que había dado la pertinencia respectiva para que sacara ventaja de esa jugada el Kiri no lo aprovechó pues ni modo al suelo Brandon de León recuperación de pelota para Cobán pero inmediatamente la pierden ahí en la pierna izquierda de Crisanto a velocidad va Icuté se frena el trazo es de William Amaya que buen cambio de frente por el sector de la izquierda mala la recepción de Fuentes que se mete a problemas con Calderón con Cabrera quiero decir se le escapó la pelota ante el reclamo de Fuentes hay servicio de manos que beneficia a Cobán Imperial se toma su tiempo César Calderón jugando con Tales allá está el hombre de Belo Horizonte cambiando de sector con el Kiri ahí está el Kiri de León Luis de León jugando con el Delfino Álvarez y el sin Delfino Álvarez el rancherito que retrocede con el Kiri el Kiri que juega con Moreira de primera la toca para Brandon y este también de primera para donde está Calderón Calderón que regresa con Brandon de León pelota con el Kiri llegó Delfino Álvarez la pide allá va el trazo buscando Betancurta está subiendo Cabrera atención con esta llega el corte de cabeza en el despeje de Fuentes Macalito muy bien que retrocede recuperando la pelota ante el acecho que tenía Calderón Lerman con la pelota falta evidente ese señor más que evidente la falta del rancherito que se lleva el llamado de atención vermal por parte de Walter López falta sobre William Amaya y el tiro libre le pertenece a la formación de Santa Lucía con su mal guapa 0 a 0 el marcador lo hablábamos en el inicio de la transmisión que comunicaciones empató a 0 goles con Gachuapa parecía adelantado delgadillo igual no tocaba la pelota Almanza con el balón falta sobre Almanza tiro libre pelota que le pertenece a Cobán imperial Cobán no ha ganado ni un partido en lo que va el torneo Santa Lucía ya ganó el primero y luego ha perdido todos los demás el problema es que Santa Lucía está en el último lugar de la tabla acumulada mala entrega de pelota atención esta puede ser para Santa Lucía Lerman se equivoca ahora si el argentino no le supo dar la pelota delgadillo Lerman es un jugador que tiene muy buena pegada de pierna izquierda ahora pues no pudo contactar con su compañero de ataque Brandon de León con la pelota con Angelito allá está Cabrera dejándola para Almanza Almanza de vuelta con Cabrera la tiene de León ahora Álvarez allá está Robin Betancourt pero aparece la figura de Javier Colley antes quedándose con la pelota partida habilitado Betancourt en esa jugada la tiene Fuentes y ahora el flaco Emerson Cabrera hacia atrás con Colley Colley que está siendo apretado por Betancourt tiene que venir con el despeje allá va Macalito forcequeando con Calderón aparece el corte de Tales recuperación de Lerman falta por parte de Brandon de León tiro libre que le pertenece a la formación de Santa Lucía con su mal guapa reclama la cartulina de María Lerman Walter López le dice que se cae y al final pues ya se mueve la pelota nada más en el tiro libre para la formación de Santa Lucía al centro de Fuentes hombre que cae en el área pero es defensivo caía Ronnie Barrera la pelota no se escapa alcanzó a llegar y que usted y que usted con el centro por lo menos sacó un ah bueno pensé que la saque de manos pero será córner para Santa Lucía con su mal guapa la gente que le resulta aplaudiendo por ese esfuerzo a Manfrey Cuté vendrá córner entonces para Santa Lucía a pegarle la pelota a Tomás Lerman el argentino allá está en el área también eh ya casi toda la saga del conjunto de Santa Lucía el centro se va cerrando y va a ser olímpico a ver alcanzó si alcanzó la pelota Martínez para que no se fuera al otro córner gol olímpico era lo que andaba buscando Lerman Fuentes de cabeza en el recorte bien Lerman prolongando la jugada para donde aparece el flaco y ahora Macalito Macalito con la pelota Lerman está solo ya silbó y Cuté por el otro lado lo ve pasar el balón es bueno atención la pelota la tiene Manfrey Cuté con tiempo y espacio pero el centro es malo le pegó mal a la pelota y Cuté no puede recuperar tampoco a Maya pelota hacia afuera servicio de manos para Cobán Imperial 12 de juego en la primera mitad 0 a 0 el marcador el Kiri con Barrera allá está Ronnie con la pelota ahora Tales y Tales que viene con Calderón Calderón con Brandon de León Brandon y el Kiri sí Brandon y el Kiri el Kiri con la pelota allá llegó Gaona por eso retroceden con Ronnie Barrera y ahora otra vez Brandon de León el encargado de sacar la pelota desde abajo para Cobán Imperial es Brandon de León Calderón con el esférico Almanza que la baja para Angelito tiene problemas Angelito entre dos jugadores le están robando la pelota la barrida que llega un poco comprometedora por parte de Brandon de León al final se queda con la pelota y la tiene Ronnie Barrera ex Iztapa también Ronnie Barrera el Kiri con Brandon ambos de León mala entrega de Brandon de León atención es para Santa Lucía la oportunidad pelota para Icuté Icuté que entró al área sacó el disparo el guardameta Eder Martínez otra vez apareciendo en escena el mexicano mandando la pelota hacia el tiro de esquina en favor de Santa Lucía con su mal guapa otra vez llega Santa Lucía con peligro ahora el capitán más Icuté de esas que tanto le han hecho falta Icuté esas incursiones al área con un remate final a portería o un centro a modo de lo que tanto se le ha exigido al capitán Icuté ahora lo está haciendo autorización del árbitro ya va al centro atención el cabezazo defensivo le quedó Macalito que rebanó la pelota el flaco que la busca le quedó otra vez a Lerman ahí se la está dejando a Maya Maya que está buscando arco pegó la pelota en el rancherito tiro de esquina deviación en Delfino Álvarez tiro de esquina para Santa Lucía ya va Lerman a mover la pelota en el córner Tomás Lerman entonces el encargado del cobro del córner allá va el centro cerrándose con el pecho sale a despejar el Salamá atención que viene el contragolpe de Cobán Imperial cambio de sector para el rancherito Delfino Álvarez que se queja de una falta que siga la acción dice el árbitro igual le quedó la pelota Cobán Imperial ahora detiene la acción Walter López porque Delfino Álvarez se quedó en el suelo entonces se marcará tiro libre para Cobán Imperial mientras atienden a Delfino Álvarez que aqueja un golpe en la espinilla bueno ya no hay necesidad que entren asistencias para Delfino ya se cobró el tiro libre el rancherito con la pelota jugando con Brandon de León Brandon jugando con el Kiri el Kiri ahora con el Salamá Martínez con la pelota abre el juego para el y llega la cobertura defensiva de Máfricuté pelota al servicio de manos ya cobró Cobán cuidado con esta intentaba Almanza llevarse la pelota pero no puede el despeje que va a terminar en dominio de Cobán Imperial a través de Ronnie Barrera jugando con Brandon de León el Kiri de León ahora ahí está cerca de Delfino Álvarez le pegaron al Kiri sigue la acción porque la tiene Brandon de León Delfino con la pelota allá va el rancherito con el trazo para Betancourt cuidado con Betancourt que tiene velocidad llegó la marca de Soriano llegó la marca de Miki el que marca ahora es Soriano ya va al centro al área atención van buscando Angelito Cabrera al cabezazo equivocado de Fuentes le estaba dejando en la entrada del área pero se logra despejar por el momento la acción de peligro en el área de Santa Lucía la tiene otra vez el equipo de Cobán abren para donde va el centro de Betancourt que ahora parece tirado por la banda la pelota en una desviación será servicio de esquina para la formación de Cobán Imperial córner para Cobán entonces Delfino Álvarez el encargado de mover la pelota casi todo el equipo de Santa Lucía está en su área a excepción de Gaona allá va al centro para mí malo el despeje hacia un costado servicio de manos en favor de Cobán otra vez Delfino Álvarez el encargado pero se frena Delfino porque hay otro balón en el campo ya lo sacó Brandon de León Delfino con el servicio lateral allá está Almanza con la pelota va al suelo Almanza que se levante dice el árbitro que siga la acción la tiene Icuté Icuté que no se animó a despejar la deja hacia atrás a donde ahora sí se despeja la pelota a donde no hay nadie de Santa Lucía únicamente Ronnie Barrera que gobierna la pelota luego descarga con el Kiri de vuelta con Ronnie allá va el trazo largo buscando Almanza Almanza con la pelota ahí está el mexicano en cara a la marca la deja con Delfino Álvarez Delfino entraba al área quiero decir pero ya quedó la pelota en Soriano salió Lerman muy bien con Fuentes Fuentes con la pelota pero no hay nadie al frente Lerman que gana unos instantes y ahora cambia de sector equivocadamente donde recupera al Kiri de cabeza dejando para el Rancherito de vuelta la pelota con el Kiri Angelito con el balón ahí se mete a problemas compromete al Rancherito que de todas maneras sacó un cambio de sector a donde Calderón no alcanza la pelota y el servicio de manos es ahora para Santa Lucía con su malguapa lateral para Santa Lucía Cabrera con la pelota Delgadillo que va al suelo la pelota que le favorece Santa Lucía se queja de una falta Ronnie Barrera pero si a mi me parece que la jugada es lícita por parte de Gaona porque Gaona nunca nunca va con la plancha Edman ni siquiera va con borde interno a prensar la pelota Gaona va con borde externo entonces ahí tampoco te la pueden marcar como falta en un prensón eso sí si Ronnie Barrera no puso sólido el pie al momento de despejar si se pudo haber hecho daño no sé yo estoy de acuerdo con Walter López pero a mi Gaona no cometía falta en esa jugada van a atender a Ronnie Barrera que se queda en el suelo obviamente con dolor eso no no lo vamos a discutir y a Walter López indicó que que saquen al jugador en camilla si es que Tales reclama Tales reclama que hubo plancha pero sí yo estoy de acuerdo con Walter López que le dice ya no en ningún momento alcancé a observar una plancha pero bueno esperemos que no sea una lesión de consideración para Ronnie Barrera también que al final es quien está siendo atendido ya se pone de pie sí el problema parece ser en el tobillo bueno ya todo parece estar nuevamente en orden es servicio lateral por supuesto es servicio de manos que favorece a a Cobán es a Ronnie Barrera no no le habían permitido que ingresara todavía Ronnie tiene que esperar a que la pelota esté en movimiento y que no esté cerca de su sector para poder ingresar esta si es falta y no la vio Walter bueno aquí si se equivoca Walter si era falta da continuidad y la pelota ya la tiene la formación de Santa Lucía Cochumalguapa ya reingresó Ronnie Barrera al partido la pelota con Máfra y Couté y Couté que regresa el balón para donde está Amaya y este es Lerman Tomás Lerman con la pelota Amaya ahora con el balón Amaya no tiene con quien jugar retrocede con Colley Colley con la pelota allá va Colley con el despeje Fuentes que la está buscando la pelota hacia afuera servicio de manos para Cobán se diluyó la intensidad del partido cuando estamos llegando a 21 minutos en esta primera mitad 0-0 el marcador Brandon de León con la pelota ha tenido un par de malas entregas Brandon que no ha terminado en en una capitalización óptima para para Santa Lucía por eso es que no hemos hablado tanto de esos errores pero de que las ha tenido las ha tenido y Couté corriendo por la pelota ante el Kiri balón hacia afuera saque de manos para Santa Lucía más atrás dice Walter Walter López se toma su tiempo para el saque de manos Soriano ahora sí lo está haciendo cabezazo defensivo que aparece el Kiri pelota en un nuevo servicio de manos ahora para Cobán Almanza que la deja para el Kiri el Kiri que ya cobró pelota que va para Betancur van buscando también al Salamá aparece el corte defensivo le quedó otra vez a Betancur la pelota retrocede y lo hace mal compromete Delfino Álvarez sin embargo Delfino sale jugando bien con Calderón Calderón con la pelota ya va al centro de Calderón el guardameta que salió mal bueno me dio mal ahora el centro del guardameta para Fortuna de Santa Lucía el remate se fue desviado saque de arco 0 a 0 el marcador allá va el despeje de Colli Gaona que se queja de una falta de Tales parecía contacto de Tales el árbitro que da continuidad y luego marca falta en favor de Tales la tiene el Kiri Kiri con la pelota y ahora Almanza el mexicano que va al suelo falta sobre Almanza tiro libre para Cobán Imperial centro al área y cuidado que ahí va a buscar el cabezazo Ronnie Barrera y Tales Moreira recordemos que el fuerte de Tales es el juego aéreo aprovechando la estatura que tiene este zaguero central que debutó en el fútbol guatemalteco con Santa Lucía Cozumalguapa y pues luego ya muchos conocen la historia campeón con Santa Lucía luego se fue para Cobán autoriza el árbitro pero ya va al centro de Delfino Álvarez Tales de cabeza gol no cuenta no cuenta fuera de lugar posición adelantada no cuenta entonces la pelota había ingresado al arco de Coli pero el asistente número dos César Yashcal indica que estaba adelantado el zaguero central de Cobán al momento de impactar de cabeza la pelota y continuamos con el 0 a 0 Almanza otra vez al suelo falta de Icuté tiro libre para Cobán cobra rápido Almanza con Delfino allá está Álvarez el rancherito con Tales Moreira con la pelota Moreira que juega con Barrera Ronnie Barrera en el sector bajo de Cobán con el Kiri ahora por la lateral izquierda suben la pelota para Almanza retrocede Almanza con Delfino allá la tiene Brandon cambian de sector con Calderón César Raúl Calderón con la pelota llegó y le quitó limpiamente el balón Macalito prensa el esférico Fuentes lo hace con Cabrera falta ah es al revés dice el árbitro está bien dice el herman y el tiro libre le pertenece a Cobán Calderón con Ronnie Barrera con la pelota allá va el trazo de Ronnie Barrera intentaba anticipar Icuté al final pues funciona también la táctica porque no puede contactar Almanza con la pelota y se va el balón hacia el servicio de manos para Santa Lucía ya lo movieron la buscaba Delgadillo roba la pelota Cobán cuidado que le quedaba el balón a Betancourt la tiene el Salamá Martínez con la pelota abre para Delfino Álvarez y este con Almanza Almanza y el centro cuidado con esta Colley que se quedaba a medio camino duditativo Colley en esta jugada pero muy bien resuelve el flaco Emerson Cabrera y luego Fuentes la manda hacia afuera hacia el servicio de manos lateral para Cobán ya lo hace Calderón la tiene Brandon de León retrocede Brandon también tuvo un paso por Santa Lucía Tales que la estaba tocando a donde la tiene Barrera mala entrega de Ronnie lateral para Santa Lucía que en los últimos minutos ya se ha olvidado del arco defendido por Martínez se fue quitando la presión que ejercía Santa Lucía en los primeros minutos Cobán y ahora se ha jugado más en parcela de Santa Lucía Fuentes con la pelota Macalito que toca de primera con Lerman Lerman que cambia de sector hace retroceder a Maffrey Coutet pero se mantiene la posesión muy bien y Coutet amagándole y Almanza la deja con Amaya y ahora Lerman Tomás Lerman con la pelota ya la pide Fuentes al fondo el pase es para Fuentes pelota que ya controla el lateral izquierdo de Santa Lucía retrocede con el flaco ahora el flaco con Lerman Lerman que no la puede dominar bien se come un caño de Betancur pero Betancur se cae solo y le deja la pelota Lerman Tomás jugando con Fuentes Fuentes que cambió de sector buscando y Coutet y Coutet que la pone muy bien en el suelo encarando la marca de Alquiri allá está y Coutet con el remate de la portería no era centro era remate lo de Coutet pelota hacia afuera que es hay servicio de manos gracias asistente no alcancé a ver si se iba por línea de fondo es servicio de manos para el equipo de Cobán Imperial allá está Calderón con el lateral van buscando al Salamá la busca también Calito Cabrera parecía agarrón de brazos si era agarrón de brazos por eso cuando pierde la jugada Santa Lucía acerca la falta sobre William Amaya y se va entonces a mover la pelota con un tiro libre para Santa Lucía Cochumar Guapa está solo Fuentes no quiere mover rápido Lerman se va a tomar su tiempo no creo que le pegue a la portería desde esa distancia eso sí Lerman tiene una pierna izquierda que puede mandar un centro venenoso para los que remeten contra el área autorización del árbitro allá va al centro no le hablaron ahí al Kiri que iba solo al final no la toca ahora sí le pegó mal a la pelota Lerman o no le entendieron la jugada saque de portería Delgadillo le pide a sus compañeros que no retrocedan mucho Delgadillo quiere que su equipo a una presión más alta allá viene el despeje de Martínez ya la mide Crisanto que cabecea Gaona que la busca peina muy bien Delgadillo está habilitado atención le quedó la pelota Delgadillo llegó la marca de Brandon de León Delgadillo está muy solo llegó Amaya ahora para poder ayudarle Gaona también Lerman está por el medio la está dejando con Gaona Gaona que prolonga para Amaya Amaya intenta levantar el centro pero la barrida que funciona por parte de Brandon de León es el Kiri de León y el tiro de esquina es para Santa Lucía allá va Soriano buscar el cabezazo el flaco Cabrera Santos Crisanto todo en su área en este momento ahora sí porque Ángel Cabrera estaba afuera todo van defendiéndose el centro se va cerrando los puños del guardameta el despeje de Delfino Álvarez la pelota hacia afuera servicio de manos para Santa Lucía vamos a llegar a los 30 minutos de juego seguramente habrá periodo de hidratación sí más atrás dice Walter López y que usted se quería adelantar unos metros ahí donde está la bala Gómez es el movimiento de manos ya lo hacen Delgadillo que lleva la marca de barrera la manda hacia afuera Brandon servicio de manos otra vez para Santa Lucía ya hace lateral y que usted dejándola para Delgadillo Delgadillo con la pelota intenta pasarla pero no puede al menos consigue el servicio de manos lateral para Santa Lucía muy lejos del área Delgadillo y así es complicado que pueda hacer goles el centro delantero de Santa Lucía Cochumal Guapa ya cobran el lateral devolución para Icuté Icuté con Amaya Amaya con la pelota el giro de Amaya funciona remate va a ser fácil es fácil para Eder Martínez Martínez con la pelota despeje llega la presión de Gaona por poco le roba bueno le terminó robando la pelota a Ronnie Barrera luego Ronnie la manda hacia afuera servicio de manos para Santa Lucía le quitaron un pedazo al césped en esa jugada levantaron un poco de césped en esa jugada Delgadillo con la pelota que siempre se bota para hacer opción Delgadillo que la cubre no puede girar ya le están robando el esférico la tiene Brandon para Cobán Imperial falta sobre Brandon de León esto no cuenta Gaona con ansias de meter gol llamado de atención verbal para Lerman y tiro libre para Cobán barrera con el despeje allá va el trazo largo el cabezazo es defensivo de Soriano Amaya que la tiene llegó Álvarez a intentar robarle la pelota también al manza despeja Mickey pelota que le queda otra vez a Santa Lucía a través de Amaya llegó Delfino Álvarez y gana un servicio de manos cuando se frenan las acciones periodo de hidratación 32 minutos en la primera mitad periodo de hidratación y gana un servicio lo que quizás nunca se enfocó a la otra mitad ¿Verdad kinapa te reconoce que también se encuesta a la primera mitad cien Básńsk sustituyente el Gracias por ver el video 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 Sí, 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 probando sonido Lateral que ya hace Calderón Ángel Cabrera con la pelota Cabrera que tiene problemas Le robaron la pelota limpiamente Lerman con el pase para Delgadillo Allá va velocidad Delgadillo Encarando a Tales Tales que le quita la pelota La manda hacia afuera Sí, 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 probando Tiro de manos para Santa Lucía Con su mal guapa Ya lo cobraron Pelota con Fuentes Retrocede con Macalito Macalito con la pelota Le sacan el balón lateral Siempre para Santa Lucía Fuentes y el balón Ahí está Lerman Prefieren venir con Gaona Gaona tiene dos hombres Marcándole Era más fácil ir con Lerman Falta sobre Tales Tiro libre En favor de Cobán Imperial Ya le van quedando Solo tres minutos A esta primera mitad Y lo que el árbitro Quiera adicionar Que por ahí fácilmente Pueden ser unos tres minutos Por lo que se perdió En el periodo de hidratación Cuando tendieron a Ronnie Barrera Allá está el despeje Del guardabeta García Martínez quiero decir Gana de cabeza También Lerman Aparece Ronnie Barrera Cortando Soriano Que tiene que Despejar Deja la pelota Para Icuté Icuté que Se preocupó más En marcar Almanza que En la pelota Por eso el balón Va hacia afuera Para el servicio de manos En favor de Cobán La pide el Kiri Ya la movió De León para León Este es Brandon Brandon con el trazo Rasante Aparece el corte De Soriano Recuperación del Salamá Falta Sobre el Salamá Dice Walter López Otro tiro libre Peligroso Para las aspiraciones Que tiene Cobán Nocivo para Santa Lucía Tiro libre A ver que sale De esta jugada Ya no apareció Robin Betancourt Para ser un posible Rematador Solamente está Luis Martínez Y Delfino Álvarez Autoriza al árbitro A ver que es de los dos Le pega El Salamá Parece que le va a pegar A la portería Hasta el remate Hacia afuera Saque de puerta Que favorece A Santa Lucía Con su mal guapa Ya movió Colli Ahí la tiene Soriano Jairo con el trazo Van buscando Delgadillo El corte de Barrera En la mitad de la cancha La tiene Brandon de León Que se va al suelo Falta sobre él Tiempo cumplido Tres minutos Lo que yo comentaba Se van a adicionar Entonces tres minutos A la historia De este primer tiempo Cero a cero El marcador Entre Jaguares Y Príncipes Azules Uy que feo Como cayó Robin Betancourt Y Cartolina María Para Santos Crisanto Bueno No fue aparatosa La caída De Robin El problema Es que La pierna izquierda Le queda atrás Al momento de caer Pero bueno Parece que está bien Robin Betancourt Allá va el centro Atención Van buscando A Ronnie Barrera También a Tales Moreira Que intenta Recentrar La pelota La pelota se desvía La tensión El cabezazo Que es Bueno No parece Ni cabezazo Parecía que le pegaba En el hombro La pelota A Ronnie Barrera Y al final Todo queda En el saque De puerta Que ya tiene Javier Colli Para Santa Lucía Con su más guapa Saca toda su gente Colli A ver si van a buscar La última jugada De este primer tiempo Los jaguares Allá está el despeje De Colli Delgadillo Que peina Gaona Que la busca Hace contacto Con la pelota Pero atrás de él No hay nadie Solo el Kiri Que está despejando Betancourt Que la baja Para Almanza Almanza Con la pelota Allá llegó la marca De Soriano Almanza Con Betancourt La devuelven Para Álvarez Allá está Delfino Álvarez Con el balón Delfino Que encara la marca De Soriano Salió Y que usted también Retrocede Para Brandon de León Y ahora Por el otro lado La pide Calderón César Calderón Con la pelota Calderón con el esférico Abre con Ángel Cabrera Llegó la marca Del flaco Cabrera También Duelo de Cabreras La pelota hacia afuera Lateral para Cobán Se va a consumir El último minuto de adición Va al suelo Ángel Cabrera El árbitro dice Que hay retención De pelota Que no hay falta De Cabrera Sobre Ángel Cabrera Sino retención De pelota De Ángel Cabrera Ya se cumplió El tiempo de adición No hay Tiempo para más Valga la redundancia Terminó la primera mitad 0 a 0 El marcador Entre Santa Lucía Cochumalhuapa Y Cobán Imperial Buenas noches a cada uno de ustedes amigos que por ahí están viendo la transmisión, también agradecemos a los que nos comparten y pues por ahí vamos a seguir en el segundo tiempo, así que gracias 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 吉ute Abre con las señales informa La cartulina Amarilla para Marbre Iquite Número 21 de Santa Lucía de Rochumalhuapá Por el reclamo de Iquite fue que le mostraron la cartulina a Amarilla Porque no era una falta meritoria para mostrar cartón preventivo La tiene Brandon de Leon de león con el del vino álvarez este retrocede a dónde está calderón calderón que me parecía mano de almanza si es mano de almanza que también si me apresuran pudo haber sido cartulina maría por intentar jugar la pelota con la mano de de parte de almanza la jugada con el hombre nacido en la ceba honduras santos crisanto y ahora javier coli coli el despeje gaona que prolonga muy bien la va a buscar y que usted le quedó la pelota bueno le quedaba la pelota y que usted quiere que la levanta la está peinando almanza la pelota que la tiene amaya amaya que pasa muy bien en medio de dos jugadores amaya que continúa conduciendo la pelota falta sobre amaya falta en favor de santa lucía costumal guapa delgadillo le pide la cartulina maría a walter lópez walter lópez no la va a mostrar no no la va a mostrar se levanta la bala gómez a reclamarle al cuarto árbitro también a la platica la bala con el asistente no no sé qué que estén hablando más así imagino que puede ser por la infracción que se marcó hoy y la amarilla que pedían el centro que rebota en ángel cabrera el balón que le está quedando a amaya se lo quitan a maya jalón de camisola pero sigue la acción porque la pelota es buena para coban ángel cabrera va encarando más rico técico usted que lo espera lo aguanta rebota la pelota en el cuerpo de usted el rebote le quedó al rancherito álvarez otra vez ángel cabrera con el balón un giro de 360 grados luego descarga allá donde pierde la pelota el salamá el pase de amaya es para delgadillo fuerte va barrera sobre delgadillo lerman con la barrida no hace contacto con el ni el jugador ni la pelota el balón al final lo tiene fuentes para santa lucía el trazo es para delgadillo el corte de ron y barrera vaina almanza ángel cabrera que la baja para betancourt betancourt que retrocede para almanza allá está el mexicano almanza intenta levantar la pelota que buena la jugada para betancourt que sacó el disparo y en el fondo se queda con la pelota javier coli la primera jugada de peligro real que ha tenido este segundo tiempo ha venido para coban imperial fuentes con la pelota allá pide macal el balón es bueno para macal macal que domina macal que retrocede lerman que de primera está buscando delgadillo el corte de cabezas de tales la tiene almanza dejándola para cabrera va al suelo y le llama la atención verbalmente el árbitro amabric usted me imagino que los reclamos de que usted no son para el árbitro son para para algún compañero porque de lo contrario se puede ir amonestar se puede ir amonestado por segunda vez en este partido y por ende cartulina roja ahí le llamó la atención verbalmente walter lópez amafric usted pelota que amaya manda hacia afuera servicio de manos para coban cincuenta minutos en tiempo corrido cinco en la segunda mitad la tiene el salamá llegó la marca de gaona pelota hacia afuera para santa lucía es el lateral allá la tiene mafric usted no encuentra con quien jugar ahora lo hace con gaona gaona que peina la pelota lerman que la busca también que brandon de león si levanta mucho la pierna lerman levanta mucho el pie no sé si hubo contacto con brandon de león que por los movimientos corporales que hace pareciera que sí se marca el juego peligroso tiro libre ni siquiera juego peligroso marcó falta al árbitro allá va el balón al área soriano que cabecea pelota que el man se entrega mal la tiene macalito pero no puede pasar del vino álvarez que las dejando para el manza al manza para betancur se viene el primero para coban gol no cuenta tampoco cuenta esto como en la primera mitad con el gol de tales este tampoco cuenta por posición adelantada de robin betancourt ya la pelota estaba en el fondo del arco de coli por segunda vez en el partido ahora el asistente número uno es quien no convalida la acción marcando una posición adelantada de robin betancourt coli que se tarda una eternidad en despejar allá va coli con el centro al área el kirich que la saca al manza que la persigue se va la pelota si se fue lateral para santa lucía ya lo cobraron y cuté con la pelota y usted con el balón va el balón hacia afuera servicio de manos para santa lucía cobraron rápido para gaona pero estaba atento ronny barrera en el corte defensivo pelota hacia afuera saque de puerta reclama y cuté reclama gaona pero al final le saque de puerta va a venir cambios o van a venir cambios para santa lucía junior pérez y nelson iván son los hombres que van a entrar al partido atención con esta tales moreira uy que fuerte fue a chocar con el hermano se se frena la jugada porque si se chocaron fuerte tomás lerman con tales moreira pero ya se levantó tales ya se levantó lerman también vamos a ver si se vienen las permutas para santa lucía en estos instantes mientras ya se ponen de pie ambos jugadores que estaban en el suelo si tiene que salir tales y tiene que salir también lerman porque fueron asistidos ah pero bueno por lo visto la asistencia fue solo para tales porque lerman se queda en el campo se reanudan las acciones pelota con coli allá la tiene fuentes fuentes y el balón fuentes y el pase para donde la tiene delgadillo delgadillo para lerman lerman toca de primera para donde amaya pelota otra vez con lerman la dejan para ir a macalito y ahora fuentes atención allá va el centro de fuentes muy pasado saque de puerta saque de puerta en favor de comán imperial y se van a ir los cambios comán imperial y se van a ir los cambios y se van a ir los cambios bueno se dieron los dos cambios de santa lucía macalito que salió por nelson iván y este que ingresó ese junior pérez que lo hizo por tomás lerman y cuté intenta levantar la pelota al kir y no lo deja tiro de esquina en favor de santa lucía con su mal guapa a ver el cubano mejor trato de balón que lerman más recuperación que lerman mejor pegada por supuesto lerman a ver que puede producir el cubano en lugar de lerman nelson iván más desborde más velocidad más más vértigo en el ataque en cuanto a las diferencias que tiene con macalito allá va al centro al área el cabezazo le estaba quedando la pelota siempre a santa lucía soriano con el balón soriano que no pudo pasar la pelota nunca ya la recuperó el salamá martínez que sin embargo le entregó mal nelson iván que no la puede detener en su poder recupera coban allá va el salamá antes el despeje de fuentes pelota hacia afuera servicio de manos en favor de coban tales que le estaba reclamando a a un compañero no alcancé a ver a quien le reclamaba hacia delfino álvarez o a robin betancourt que no bajaron el kirin con la pelota pero con quien kirin allá viene el lateral para ángel cabrera soriano que corta la jugada y cuté que la rebota pero el rebote lastimosamente salió en favor de coban atención que la tiene betancourt betancourt dentro del área betancourt en cara crisanto la retrocede betancourt para el salamá amanga con pegarle la tiene ángel cabrera ángel cabrera ya tiene problemas también despejan la pelota en el fondo tales de cabeza allá está también despejando emerson cabrera la pelota la tiene ronny barrera ya la pone en el suelo amaya para santa lucía tocando la pelota pero entregándola mal también amaya allá la va a buscar el cubano júnior pérez que comete falta tiro libre para coban imperial tiro libre en favor de coban 12 minutos en la etapa de complemento a ver que puede producir coban en este balón detenido autoriza walter lópez allá va al centro al área coli que se cuelga de la lámpara pelota para máfrica usted ángel cabrera que juega con su guardameta martínez la despeja el mexicano la está buscando ronny barrera le quedaba la pelota al salamá el salamá con el balón hacia atrás si ahí está ahí está el llamado de atención de walter lópez sobre su asistente bajala le dice walter lópez no se percató el asistente número 2 césar yachcal que la jugada venía de un pase de un cobanero falta sobre gaona tiro libre exige la cartulina maría al público pero walter lópez solo está marcando la infracción y el tiro libre para santa lucía con su mal guapa vamos a ver el juego aéreo de santa lucía crisanto no puede subir porque ángel cabrera se está quedando para el contragolpe pero tiene que ser alguien rápido el que tiene que venir a cubrir a ángel cabrera crisanto debería ir al área a buscar el cabezazo ahora delfino álvarez llama cabrera se va a defender coban con todos sus elementos en el área ahí están los 11 de coban en el área cuando se van a venir cambios también para coban imperial fuentes con la pelota autorización del árbitro ah bueno remate que va a la portería en el travesaño se está reventando y el balón le quedó a tales por un momento pensé que se había perdido por línea de fondo pero qué manera de bajar en el efecto que le puso fuentes crisanto que de cabeza corta muy bien el cubano pérez que está prolongando brandon de león que la baja para donde calderón la despeja pelota hacia afuera servicio de manos en favor de santa lucía costumal guapa van a venir los cambios no me parece me parece que luego de esta jugada van a ir los cambios si uno de ellos es alexis mata correcto el otro nixon flores el que se va a venir para el equipo de coban cuando el árbitro de la bala por supuesto mientras tanto servicio de manos que ya cobró calderón ahí la tiene betancourt robin betancourt no puede pasar ante la marca de los lucianos recuperación de tales para coban tales que la está dejando para almanza almanza con la pelota ya giró almanza quedó de frente soriano que no le puede robar la pelota pero tampoco le comete falta luego recupera una vez más betancourt para coban pelota para brandon de león brandon con el esférico allá no pudo pasar ya le quitaron el esférico y la está despejando fuentes a donde betancourt la pone en el suelo se duerme la robó nelson y van la tiene amaya amaya con la pelota lo van tomando la deja para donde está el cubano recibe falta el cubano me parece tiro libre en favor de santa lucía ahora se vienen los cambios gracias Bueno, Nixon Flores, defensor que ingresa con el número 22, bueno, con características defensivas Nixon, aunque vemos que se para en la mitad de la cancha, salió el Salamá Martínez, ingresó Nixon Flores y salió también Delfino Álvarez, fue el otro que salió. Para el ingreso de Alexis Mata, ¡el remate! Del mexicano Delgadillo, que cerca pasó del travesaño, susto grande en la cabaña, defendida por Eder Martínez, cuando tenemos 17 minutos en la etapa de complemento, el marcador todavía continúa 0 a 0, viene otro cambio para Santa Lucía, ¿quién es el que viene por allá? José Guerra me parece que es el hombre que se prepara para Santa Lucía, José Guerra. Ya veremos por quién, mano, pelota que dio en la mano de Robin Betancourt, el árbitro dio continuidad, la tiene Brandon de León, jugando con Robin Betancourt, Betancourt y el pase para Almanza, Almanza con devolución para Betancourt, que no la puede dominar, la pelota sigue en la línea de Cal, por eso dio continuidad el asistente, ya recuperó Cobán, la deja Flores para donde está Calderón, y este es Ángel Cabrera, de vuelta la pelota para César Calderón, ahí está la cobertura defensiva que llega de parte del cubano Junior Pérez, el sector bajo se está comprometiendo, Santa Lucía la está reventando, el flaco Cabrera le quedó a Alexis Mata, que le pegó de larga distancia, pero en el fondo estaba Colli bien ubicado, ya se quedó con la pelota, la tiene Icuté, Icuté, pero con quién Icuté no tiene con quién jugar Icuté, la pelota para Gaona, ay Gaona. Servicio de manos para Santa Lucía, se viene el cambio para Santa Lucía. Bueno, ahí está el cambio, José Guerra con el número 22, ingresó por Edwin Fuentes, Guerra juega de lateral también, ahora el, el, vamos a ver cómo reconfigura esto, porque Emerson Cabrera también es un lateral izquierdo, guerra es, es derecho, vamos a ver si guerra se posiciona en el lugar que estaba ocupando Fuentes, o se va a ir a otro lugar. El que tenía María era Icuté, ¿verdad? Bueno, los dos amonestados son Icuté y Crisanto, los dos de Santa Lucía. Vamos a ver qué es lo que busca la bala Gómez con este cambio, o es que vio que Fuentes ya estaba cansado, no sé, son cosas que los técnicos ven. Allá va Alexis Mata, con el levantamiento de pelota muy pasado, no va a alcanzar Ronnie Barrera. Servicio de manos para Santa Lucía. 20 minutos en la etapa de complemento, 0 a 0 todavía el marcador. Allá está el lateral que hace Emerson Cabrera, el recorte de cabeza es de Ángel Cabrera. José Almanza que la pone en el suelo, van buscando la llegada de Robin Betancurta, aparece el corte defensivo. La pelota que no abandona todavía el terreno de juego. Gaona, pensé que la libraba Gaona. Pensé que Walter Gaona alcanzaba a salvar la jugada, pero el asistente dice que se fue el balón del terreno útil de las acciones. Y el servicio lateral ya se cobra por parte de Cobán, a través del Kiri de León, recupera Santa Lucía. Ahora sí el lateral para Santa Lucía, impulsado por Víctor Mata, que fue el último en tocar la pelota. Aquí está Guerra ahora en el sector de la derecha. Y Couté va a estar jugando por el sector de la izquierda. Así es como están las cosas entonces. Nelson que la baja para el remate del cubano Pérez. Pelota hacia afuera, saque de puerta. Le queda una ventana de cambio a Santa Lucía y dos jugadores para poder hacer modificaciones. Mientras que por el lado de Cobán, tiene todavía oportunidad para ingresar tres jugadores de su banca en dos ventanas de cambio, porque solamente ha gastado una. Peina, Robin Betancourt, también José Almanza. Buscaban a Ángel Cabrera, le quedó la pelota a Robin Betancourt. Betancourt sirviendo para Víctor Mata. Apareció antes Javier Colli, se quedó con la pelota. Colli que ya salió con José Guerra. Guerra y la jugada. Guerra que no tiene cómo descargar por ese lado, por eso retrocede con Soriano y Jairo que viene con Javier Colli. Colli con la pelota. Ahí la tiene Santos Crisanto. Ahí está conduciendo Soriano hasta la mitad de la cancha. La deja para Delgadillo. Delgadillo con Guerra. Guerra y la pelota. Guerra y el balón. Guerra y el centro. No. Amagó, enganchó muy bien Guerra. Ahora sí va la pelota. La área la está sacando Tales. Le quedó Amaya. Amaya que busca ángulo de remate. Nunca le quedó la oportunidad para pegarle. La tiene Gaona. Gaona y el centro. Y Couté. Ay, Couté muy alto el pase. Pero Y Couté todavía corre y le alcanza. Y Couté con la pelota. Y Couté y la marca de Ángel Cabrera. Y Couté y el pase para Nelson Iván. Más atrás tiene que venir con Emerson Cabrera. Y Cabrera que viene con Santos Crisanto. Crisanto y el pase. No sé si está habilitado William Amaya. De todas maneras le quedó la pelota al guardameta Eder Martínez. Cero a cero el marcador. Un gol le va hasta Santa Lucía para poder quedarse con los tres puntos que está siendo vital para las aspiraciones que tiene. Uy, le pegaron a Nelson Iván. Va a ser cartulina Amaría para Tales Moreira. Amonestado entonces Tales Moreira por esa acción. Llegó tarde a pegarle a Nelson Iván García. Y deja la posibilidad de un centro al área. A mí no me parece bien que Santos Crisanto se quede como último hombre de Santa Lucía con su mal guapa. Ya está amonestado, recordemos. Si tiene necesidad de cometer una falta por un posible contragolpe de Cobán, ahí se puede quedar con 10 Santa Lucía. Allá va la pelota al área, la impulsa y Couté. Se iba cerrando sobre el arco. Pero Eder Martínez estaba atento y se quedó con la pelota. Salió Martínez. ¿Qué pasó? Falta sobre Martínez. Tiro libre para Cobán. Ya jugó Martínez con Tales Moreira. Moreira que viene con el despeje. Pelota que tiene Almanza. Almanza que va hacia el frente. La va a buscar Santos Crisanto. Bien fuerte abajo, pero la pelota por supuesto. Sin falta. Balón en lateral que ya mueven los cobaneros. Ahí la tiene Brandon de León. Brandon que la filtraba a donde nadie le entendió la jugada. Saque de puerta para Santa Lucía. Allá la tiene Jairo Soriano. Dejándola con William Amaya. Retroceden con Soriano. Soriano que viene con el despeje. Delgadillo que la está buscando. Le queda a Nelson y va en la pelota. Allá la tiene Nelson que va al suelo. Al balón dice Walter López. Recuperación de Santa Lucía a través de Amaya. Amaya que viene ganando línea lateral. Intenta ir por línea de fondo. Ya está Guerra también. Prefiere a venir con el centro. El cabezazo defensivo le quedó al cubano. Sacó el remate. Le quedó a Delgadillo. Gol. 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 De Santa Lucía con su mal guapa. Al 25 del segundo tiempo. Le quedó la pelota al goleador. Bienvenido Guatemala Ariete. Daniel Jair Delgadillo con el número 9. Abre el marcador para Santa Lucía con su mal guapa. Santa Lucía con su mal guapa. 1. Cobán Imperial 0. Llegó el primer gol de Delgadillo en Guatemala. Recordemos que es un jugador que viene de México. Es un mexicano. Obviamente. Estuvo participando en la liga de ascenso MX también. Y entonces Delgadillo abre el marcador. Está ganando Santa Lucía 1 a 0. Le urgen los puntos a Santa Lucía. Y por el momento lo está consiguiendo. Allá va Nixon Flores con el cambio de sector buscando a Ángel Cabrera. Se divide la jugada porque ahí la está buscando Máfrica y Kuté también. Pelota hacia afuera. Servicio de manos que pertenece al conjunto de Santa Lucía con su mal guapa. ¿Qué pasó? Lateral. No pasa nada. Era más atrás dice Walter López. Ahí está lateral que hace Máfrica y Kuté. Busca la pelota delgadillo. Balón que le queda a Nixon Flores. Falta sobre Nixon. Tiro libre que le pertenece a Cobán. La tiene el Kiri. Ahí no es dice el árbitro. Se la deja Nixon. Y Nixon que la va a poner en el área seguramente porque allá va Ronnie Barrera y Tales Moreira a buscar el remate. El flaco Cabrera es el encargado de bailar con Tales Moreira. En este son que se vendrán el tiro libre. Allá va el centro buscando a Tales. ¡Coli! Coli que se queda con la pelota y las palmas del público. Cobán y Achuapa son los dos equipos que no han ganado en este torneo hasta el momento. Y el actual campeón, ¿no? Atención que le quedó la pelota delgadillo. Delgadillo que intenta pegarle al arco desde ahí. Amaya con el balón. Ahí la tiene Gaona. La deja para Kuté. Tiro de esquina. La saca César Calderón. Tiro de esquina. Se anima la gente en el estadio municipal de Santa Lucía con su malguapa. 28 minutos de acción en la etapa de complemento. Van a venir más cambios. Julio Milla va a venir para Cobán Imperial. No alcanzo a ver quién es el otro que viene. Ya veremos. Se viene el córner. Atento. Se va al centro de Máfrica. Usted hombre que cae en el área de Santa Lucía. Se le soltó la pelota. Gol. 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 Gol de Santa Lucía con su malguapa. Se amplía el marcador para Santa Lucía. Anotación del cubano Junior Yuri Pérez con el número 17. Santa Lucía con su malguapa. Dos. Cobán Imperial cero. Ay, ay, ay. Bueno, no me quedó claro si fue gol del cubano o autogol. ¿Quién? Junior Pérez fue, ¿verdad? El último que tocó la pelota. El portero fue. El portero fue por acá. Bueno, sea quien sea, quien haya metido la pelota al arco, todos valen uno. Siempre y cuando lo convaliden, ¿no? Y Santa Lucía está ganando dos a cero con la falta que le hacía a Santa Lucía. Ganar un partido de local. Sumar puntos. Estar ganando un partido por dos goles de diferencia porque ahora se puede dosificar mejor el equipo de Santa Lucía. A ver cómo es que va a llevar el trámite del compromiso ahora la bala Gómez con algo que a Santa Lucía no se le había dado, que es ir ganando por dos goles. Recordemos que el primer partido, el único que había ganado hasta el momento, que fue el primero ante Chela, lo ganó por un gol de diferencia. Y luego, pues, ha tenido derrotas. Uy, cuidado. Emerson Cabrera, ¿con quién? Con José Almanza, ¿verdad? Se mete Nixon Flores también. Ya Walter López está llamando a la cordura. y todo, y todo está parece que todo va a volver a la normalidad. ¿Para quién? José Almanza. No alcancé a ver para quién fue la María. Para Almanza, güey. Allá va la pelota para Nelson Iván. Nelson Iván con el balón, tiene velocidad. Se escapó Nelson Iván. Atención, puede venir el tercero para Santa Lucía. Nelson que ahora sí manda al centro. Tales que la saca. Y allá viene José Almanza con la pelota. Se quitó un hachazo Almanza. La deja para Víctor Alexis Mata. Soriano que falla. También mide más la barrida a Soriano. Vamos a tener que invitar a Soriano que vaya a jugar a Colonia del Campo la democracia. Allá sí somos tácticos para las barridas. O al menos lo éramos en algún tiempo. La tiene José Almanza. Almanza que vuela por los aires. Que se levante. Dice Walter López. Que siga la acción. La tiene el cubano. El cubano. Levantando la pelota. Dominando con el muslo. Se está adornando el equipo de Santa Lucía con confianza ahora. Y ahora Delgadillo que viene de fuera del lugar. La tiene Ángel Cabrera. Abre juego para Robin Betancourt. Betancourt con el disparo. Le quedó Ángel Cabrera. ¡Coli! ¡Espectacular, Colli! ¡Espectacular, Colli! Pareciera un felino. ¡Coli parece un gato! ¡Vaya manera de saber achicar, saber atajar de Javier Colli! Que se quedó con el grito de gol que intentaba ejecutar Ángel Cabrera. La pelota la tiene. Sin embargo, Cobán aún. Ahí está Ángel Cabrera jugando con Brandon de León. Brandon con la pelota. Brandon y el centro al área. ¡Coli! ¡Coli! Javier Colli que se queda con la pelota. 33 minutos en la etapa de complemento. Le van quedando 12 minutos al partido. Ahora es Colli quien va a administrar esos segundos vitales para Santa Lucía. Se toma su tiempo. Despeja. Va buscando Delgadillo. Delgadillo que le pone en el suelo. El taconazo es para Gaona. La barrida que funciona por parte de Calderón porque se escapaba Gaona. Vamos a los cambios de Cobán. Bueno, todavía no. Parece que va a haber periodo de hidratación antes de los cambios. Periodo de hidratación entonces. Variada. Casi el팟ano. Dos cambios. Muchas gracias. Hola. Bueno, se van a ir los cambios ahora sí. Gracias. 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 La semana había una reunión con Montoya acerca de los resultados que estaba teniendo el equipo de Cobán. No sé qué tan cierto sea, se escuchó un rumor. Yo de rumores no me llevo, pero sí lo transmito. La pelota la va a mover Coli. Tiro libre para la formación de Santa Lucía con su mal guapa. Santa Lucía que está recortando por lo menos dos puntos con el equipo de Achuapa que ayer empató a cero goles con comunicaciones. Para este partido no estaba disponible Yanderson Pereira también por parte de Cobán Imperial. La pelota que pertenece a la formación de Cobán. Tiro libre que le pertenece entonces a los cobaneros. Atentos, sé que se viene el cobro de este tiro libre. Mata y Nixon Flores atrás de la pelota. A ver quién es el encargado de pegarle al balón. A ver, Achuapa con el empate de ayer llegó a 30 puntos. Santa Lucía ganando hoy, está llegando a 21. Allá va al centro al área, atención, el cabezazo defensivo. Sí, a 21 puntos estaría llegando Santa Lucía. Recortando diferencias con Achuapa. Ya estaría a nueve puntos de Achuapa. A Misco también se le acercó. Recordemos que Misco no ha jugado. Tiene que jugar más tarde. Pero por el momento se le está poniendo a dos puntos a Misco. Misco tiene 23. Repito, no ha jugado. Achuapa ya jugó. Por eso ya se quedó con 30 puntos en esta jornada. Ahora Santa Lucía necesita finiquitar esta victoria para recortar, reitero, diferencias. Ya estaría nueve puntos y con dos duelos directos todavía en el campeonato. Recordemos que Santa Lucía y Achuapa no se han cruzado aún en el torneo. Entonces ahí está la oportunidad que tiene Santa Lucía de poder aspirar a la permanencia a costas, ya sea de... No va a ser horario nocturno, obviamente. No va a ser horario nocturno. La pelota que le pertenece a la formación de Santa Lucía. ya estaremos informando oficialmente el cambio de horario vamos a revisar por acá aprovechando que la pelota está en este despeje si será a las 12 del mediodía el partido en el estadio municipal de Tecpan Santa Lucía Cochumalhuapa estará visitando a Antigua GFC allá va la pelota al área, atención al cabezazo defensivo del flaco, le quedó a Winter el balón pero ahí está el despeje luego se queja de una falta al jugador de Santa Lucía esa malla se va a venir la última ventana de cambio de Santa Lucía ¿quién es el que viene? el coche ah no, es Kenner Lemus será el último cambio para la formación de Santa Lucía la última ventana de cambio va a ser con doble variante sí, los dos jugadores que podía utilizar la bala de la banca uno es Kenner Lemus el otro es Ezequiel Herrera parece que no va más Santos Crisanto que se queda en el suelo el otro también es William Amaya posiblemente por ellos sean las sustituciones que realice el técnico Ronald Lavala Gómez cuando el tiempo sigue avanzando ya estamos llegando al minuto 43 en la etapa de complemento se va van a retirar a Amaya para atenderla afuera creo que él será el cambio están atendiendo en el campo también a Santos Crisanto que también creo que será modificación bueno ahí está se vienen los cambios gracias ahí está como se avizoraba entonces los cambios Ezequiel Herrera por Santos Crisanto y el ingreso de Kenner Lemus por William Amaya la jugada de Gaona que por poco y fructificaba en un contragolpe ya estamos en el minuto 44 a ver cuánto se adiciona a la historia de este partido por el momento Santa Lucía se está alzando con la victoria retomando la senda del triunfo Santa Lucía y manteniendo vivas las esperanzas también de poder continuar en Liga Mayor ahí está el corte defensivo de Herrera la pelota le quedó a Winter muy bien Soriano la manda hacia afuera hacia el servicio de manos Jairo Soriano servicio lateral en favor de Cobán Imperial cinco minutos se agregan entonces a partir de este momento cinco minutos más al partido allá va el centro Colli que se queda con la pelota muy bien Colli quedándose con el balón Colli con la pelota se toma su tiempo Colli viene con el despeje buscando a Gaona Ángel Cabrera que cubre Gaona que está ganándole la pelota Cabrera pero le quedó muy largo el autopase ya la tiene en su poder Martínez le dejan la pelota a Ronnie Barrera Barrera jugando con Nixon Flores Flores con la pelota Flores y el pase para donde está Almanza el Kiri ahora este es Barrera Tales que la pide Tales que la tiene la pelota ahora con Ángel Cabrera ahí la tiene Winter Winter que no puede pasar muy bien el cubano cubre con su cuerpo la pelota Kenner Lemus que forcejea sin embargo no puede pasar ante la marca que tiene Javier Carrillo que ejerce Javier Carrillo en ese sector juegan hasta atrás con el guardameta Martínez el mexicano que viene con Barrera Ronnie Barrera con Nixon Flores Nixon con la pelota allá va el trazo de Nixon buscando a Mata el cabezazo que llega es por parte de Soriano el flaco quiero decir la pelota que le quedó siempre Alexis Mata y la saca ahora el cubano Junior Pérez a cualquier parte ya se consumió el primer minuto de los cinco quiero decir adicionados Ángel Cabrera con la pelota allá va el trazo de Cabrera el despeje defensivo del flaco Emerson Cabrera la pelota la tiene el jugador Delgadillo el pase es para Nelson Iván Nelson Iván con la pelota Nelson Iván con el enganche se cae el jugador de Cobán el Subán no pudo pasar la pelota la busca Delgadillo la baja Delgadillo para Gaona pero no le entendió la jugada a Gaona falta sobre Máfrica Cartulina María y Roja para José Almanza que tenía Cartulina María ahí está entonces se va expulsado José Almanza por Doble Amaría y se queda y se queda y se queda en el suelo también Máfrica y Couté ganando segundos importantes para Santa Lucía con su mal guapa ya tendría que pasar algo sobrenatural pienso yo para que Cobán pueda quedarse con los tres puntos o por lo menos aspirar al empate parece que esto ya está bien quitado en favor de Santa Lucía con su mal guapa se está levantando entonces Máfrica y Couté ya se pone de pie el capitán de Santa Lucía con su mal guapa ahora Máfrica se puede quedar dentro del terreno de las acciones no hay necesidad que salga porque si lo atendieron a ver a donde va Máfrica Máfrica se puede quedar en el campo ah bueno es que está jugando de lateral izquierdo si se me olvidaba porque no hay necesidad que salga Máfrica y Couté si lo atendieron dentro del terreno de las acciones bueno sencillo porque hubo una falta donde le sacaron cartulina al contrario entonces ahí el reglamento permite que el jugador sea atendido dentro del campo y no tenga que abandonarlo al momento de recibir las asistencias se acaba el partido ya estamos completando casi el cuarto minuto de reposición cinco sedicionaron vamos a llegar al noventa y cinco en tiempo corrido Ángel Cabrera con la pelota ahora juega donde está Carrillo le quedó la pelota a Nelson Iván sacó el disparo el balón hacia afuera Nelson Iván tiene que tranquilizarse es un jugador que es muy rápido tiene mucha velocidad pero también tiene que trabajar con sus ansias de meter gol es un buen elemento para Santa Lucía no nos cabe duda esa parte le ha estado faltando a Nelson Iván serenarse un poquito más en la última jugada la pelota con Milla balón ahora para Winter aparece la cobertura defensiva Barrera que está dejando la pelota para Nelson Iván que le pone en el suelo que no puede pasar la Winter la tiene para Cobán Winter que juega para Mata aparece el corte defensivo de José Milla robando la pelota pero la estrelló en la espalda del Kiri ahora la tiene Mata Víctor Alexis que está jugando a la mitad de la cancha a donde la tiene Flores y este es Tales Tales con Ángel Cabrera Angelito con la pelota ya llegó Delgadillo a la marca Angelito y la entrega para donde está Milla Milla que intenta pasar le roban la pelota Milla que siga la acción dice el árbitro tiempo cumplido ya se adicionaron ya terminaron los 5 minutos de edición terminó el encuentro ganó Santa Lucía con su mal guapa dos goles por cero a Cobán Imperial ¡Gal! 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 ¡Gal!